Capítulo 27. Ojos contaminados por el odio. Comienza la guerra de Sasuke cementerio de la montaña el prisionero de Madara que se encontraba en las profundidades del cementerio de la montaña se había despertado sobresaltado. Miró a su alrededor después de sentir ese temblor en toda la base. Los ojos de Kusina se entrecerraron a la luz de la mañana mientras respiraba y miraba fuera de la celda. A pesar de que Madara se había ido, la madre de Naruto todavía había recibido raciones y comida del zetsu blanco que había quedado para cuidarla. Bien, ¿qué diablos fue eso? Kusina preguntó cuando sintió que se liberaba un poco de chakra, y toda el área temblaba por el impacto. Eh, me pregunto si el bastardo enmascarado está bajo ataque, el chakra rojo burbujeó a su alrededor mientras enfocaba el chakra kurama que estaba dentro de ella hacia la superficie. A pesar de la extracción, poseía hasta 6 colas del poder del zorro, capaz de manifestar tanto la capa de la versión 1 como la de la versión 2. Esta última rara vez lo hacía debido a la tensión que ejercía sobre su cuerpo. Versión 1 con 6 colas, aunque podía manejarlo bien. Después de que terminó de formarse, disparó varios brazos de chakra y agarró las cadenas de chakra que había manifestado. Muy bien, ahora, tirar. Kusina gritó mientras tiraba con todas sus fuerzas, y debido al impacto de lo que fuera que había ocurrido antes, todo se había debilitado hasta el punto, donde la pared de su celda se derrumbó por completo y una ráfaga de aire fresco la golpeó. Finalmente. Cargó futón chakra en uno de sus brazos de chakra y deslizó las cadenas que la mantenían atada a la pared, y saltó directamente a la libertad. Podía sentir varios chakras cerca, pero no sintió ninguna malicia de ellos cuando se giró en su dirección. Naruto, me reuniré contigo pronto. Al mismo tiempo, debajo del complejo de la tumba de la montaña, se habían logrado completar otros 60,000 clones de Witte Zetsu, cayendo directamente de la flor del clon de Asirama. De repente comenzaron a hundirse en el suelo para unirse a las batallas en el frente. Dos Rotambu aparecieron sigilosamente en el techo mientras escondían sus firmas de chakra. Encontré el medio principal de Akatsuki para crear los clones inferiores de Asirama, informó el Rotambu con máscara de oso a través de la radio dentro de su máscara. Plantar etiquetas explosivas para neutralizar. Entendido. Acabamos de sentir un pequeño terremoto, así que asegúrese de mantener la guardia alta, aconsejaron los comandantes Rotambu en los pisos de arriba. Los sensores también detectaron un pico de chakra, Madara podría haber regresado y se está dando a conocer. Deberíamos rescatar al Shinobi de Konoha que está cautivo en esa flor, cosa. Debido a su Mokuton, sigue siendo un activo para la hoja, así que sí. Rescátalo antes de que detone los explosivos. Entendido. Con eso, ambos Ambu Rot se dirigieron hacia la flor y viajaron a lo largo de ella. Finalmente, encontraron el clon de Asirama que sobresalía de la planta gigante con Yamato suspendido debajo de él. El capitán del equipo Kakashi apenas estaba consciente, el material genético de Asirama dentro de él estaba tomando más y más del clon. ¿Qué, Ambu? Murmuró mientras sus ojos se abrían un poco. Vamos a sacarte de ahí, Yamato-san, dijo el Ambu Rot con máscara de oso mientras los dos lo tomaban de los hombros. Extracción completa, ¿estás listo? Sí, quiero salir de aquí, dijo Yamato cuando los dos Ambu comenzaron a tirar. Después de varios momentos insoportables, el usuario de Mokuton fue liberado de la flor. Parte de la piel de sus brazos había sido arrancada, pero por lo demás solo eran rasguños. Jadeó, su visión se aclaró cuando las heridas de la extracción de la flor comenzaron a chisporrotear, cerrándose. Parpadeó sorprendido y miró su brazo. Esta es, la habilidad de curación de Asirama, susurró un poco mientras las heridas se cerraban y sintió, ahora que estaba separado de la flor, su chakra comenzó a dispararse. Dado que yo era el único sujeto de prueba compatible con el poder de Asirama, estar fusionado con esa cosa debe haber aumentado mis propias reservas, no tenemos tiempo, vamos a destruir esto, le advirtieron los miembros de Ambu Rot y Yamato se puso de pie. Entiendo. Estoy bien, salgamos de aquí, dijo mientras los tres desaparecían en un Shunshin. En el campamento Rot, Rin acababa de terminar el trasplante de Rinnegan en el ojo original de Dance. El Jutsu más poderoso comenzó a desviar inmediatamente el chakra del líder Rot. El ex alumno de Yondaime Okage lo contrarrestó inyectando y trasplantando más material genético de Asirama en el cuerpo del líder Rot. A este ritmo, tendrá el 90% de su cuerpo trasplantado del material genético de Asirama, es solo para equilibrar el poder de ese Jutsu que tiene ahora, Rin pensó mientras una gota de sudor caía de su frente. Mucho más intensivo que el Sharingan. Incluso todos los que tenía en el brazo no se comparan con el drenaje que tendrá el Rinnegan en él, terminó de injertar otra pieza del material genético de Asirama en el pecho de Dance. Sus manos brillaron de color verde mientras revisaba el flujo y el drenaje del Rinnegan se redujo notablemente. Con solo un poco más que ella implantó en su hombro, había completado el procedimiento. Toda la cirugía había tomado seis horas agotadoras desde que se obtuvo el Rinnegan. ¿Está hecho? Dance preguntó simplemente, había estado consciente durante la cirugía por elección. Sí, Dance-sama, debería poder manejar el Rinnegan con facilidad y su Mangeki Sharingan podrá usarse a un ritmo más rápido todos los días con un enfriamiento mucho más corto, dijo Rin mientras anotaba el médico. Información. Y con todo el material de Asirama dentro de ti, deberías poder finalmente usar su poder curativo. Excelente, Dance apretó su mano en un puño apretado mientras esa habilidad se activaba y curaba su cuerpo de los trasplantes e inyecciones. ¿Algún efecto secundario por el que deba preocuparme? Al igual que antes, si recibes una lesión excesiva o si te quedas muy bajo de chakra, el material de Asirama que se te trasplantó se activará e intentará convertirte en un árbol, dijo Rinne mientras respiraba a través de su cuerpo. Nariz. Sin embargo, debido a todo el material nuevo agregado, si eso sucede, no podrás eliminarlo sin perder la vida. El riesgo no supera la recompensa, dijo Dance mientras asentía. Te has superado Rin. Has protegido aún más a Konoha a través de este trasplante, y aseguraste que el hijo de tu difunto Sensei seguirá estando protegido. Sí, señor, Rin hizo una reverencia y Dance comenzó a salir de la habitación. Rin era un miembro no oficial de Road, no había recibido el mismo entrenamiento que el resto de los miembros debido a que su reclutamiento fue posterior a la edad por la que pasarían los miembros jóvenes de Road. Espero no haber cometido un error, Dance-sama realmente no ha protegido a la aldea desde hace mucho tiempo, Rin se había unido a Road un año después del ataque que hubiera en Konoha, Dance le había salvado la vida después de que varios Anbu de Kirigakure intentaran capturarla por su experiencia en trasplantes de órganos. Desde ese día ella se comprometió a servirlo, convirtiéndose en la mejor ninja médica de Road. Sin embargo, ella también vio las verdaderas acciones de Road, y aunque se podría argumentar que era esencial para ellos proteger a Konoha de esa manera, y luego ocurrió la invasión de Pine Road, se quedó quieto y no hizo nada para ayudar a sus compañeros ninjas. Desde entonces, Rin había estado tratando de buscar una salida y regresar a la población ninja regular de la aldea. Hasta que Dance muriera o fuera responsable de sus acciones en todo el mundo ninja, Rin quedó atrapada como su ninja médica contratada. Respiró por la nariz y se frotó el puente para mantener el estrés bajo. Al mismo tiempo, en las profundidades del cementerio de la montaña, Sasuke había terminado de ponerse su atuendo. Deslizó su chocuk en su funda. Su hijetsu había encontrado el alijo de armas en el complejo y tenía dos espadas nuevas en la espalda para reemplazar la cubikirits que había perdido antes. Hugo era el mismo de siempre mientras conversaba con varios pájaros. Hay infiltrados en este lugar, Anbu por lo que parece, Sasuke. Anbu, eh, Madara debe haberse vuelto descuidado, dijo Sasuke con una sonrisa. Su sharingan todavía estaba activo cuando se volvió hacia sus camaradas. ¿Cómo están operando? Son muy minuciosos hasta ahora, después de haber buscado en la mayor parte del complejo, respondió Hugo mientras el sobreviviente Uchiha asentía. ¿Alguna idea de quién los está comandando? Antes de que Hugo pudiera responder, su hijetsu bostezó. ¿Qué importa, Sasuke? Deberíamos salir corriendo de aquí antes de que nos descubran. ¿E ir a dónde? Sasuke le preguntó mientras apretaba su mano en un puño apretado. Y recuerda, Taka ya tiene su objetivo. Sí, sí, lo sé. Su hijetsu dijo con un gemido. Destruye Konoha y todo eso, ese no, ese es el objetivo secundario, dijo Sasuke mientras su sharingan se arremolinaba en el diseño eternal manjequi. Nuestro objetivo principal es matar a Uzumaki Naruto. Mientras esté vivo, no podremos lograr el objetivo secundario. ¿Todavía estás dolido porque te pateó el trasero en la cumbre, no es así, Sasuke? Su hijetsu comentó de manera inexpresiva. Sasuke lo fulminó con la mirada y el antiguo shinobi de Kirigakure saltó hacia atrás. Está bien, está bien, lo entiendo, ese tipo Naruto primero y luego Konoha. ¿Todavía nos estamos apegando a los superiores allí, verdad Sasuke? Hugo preguntó después de un momento. Por supuesto, Hugo. No te preocupes por eso, mintió Sasuke directamente en la cara de Hugo. Solo castigando a los responsables de la destrucción de mi familia. Luego, un pájaro voló y aterrizó en el hombro de Hugo. Sabemos quién los lidera ahora. Es, Shimura Danz, estos son Rotanbu. Una sonrisa oscura apareció en el rostro de Sasuke. Hugo, Su hijetsu, esperen aquí. Se interpondrán en el camino. Espera, vas a luchar contra todos los Rotaki solo e ir tras Danz de nuevo. Su hijetsu preguntó en estado de shock. Apenas lo ahuyentaste la última vez. Esto le dará a mis nuevos ojos una prueba verdadera y adecuada, dijo Sasuke simplemente mientras comenzaba a caminar. Si realmente quieres hacer algo, busca más de esos Zepsus. Con Karin muerta, necesitamos un nuevo sensor para el grupo. Bien, Sasuke, dijo su hijetsu mientras Sasuke abría la puerta. Realmente se ha vuelto loco con ese odio por esto. Karin, realmente tuvo la idea correcta de deshacerse de él en la primera oportunidad que pudo. Fuera de la habitación, Sasuke desenvainó su espada Chokuku Sanagi y luego despegó a gran velocidad mientras usaba la oscuridad a su favor. Su eterno manjequi Sharingan podía ver perfectamente dentro de la oscuridad, era como si estuviera afuera durante el día. Su audición mejorada por su entrenamiento mientras estaba ciego podía escuchar los débiles pasos del Shinobi Rot que estaba por todas partes. Dos estaban en otro pasillo cuando apareció, un Chidori cargó con su espada y antes de que pudieran reaccionar, los cortó a ambos por la mitad. La sangre ni siquiera lo golpeó, cuando usó un Shunshin para ganar más velocidad, los dos miembros moribundos de Rot todavía estaban demasiado conmocionados por lo sucedido como para informar a sus camaradas. La sonrisa oscura de Sasuke creció cuando comenzó a moverse a mayor velocidad y corrió por el techo mientras fijaba sus próximos objetivos. Había tres ninjas Rot más que buscaban trampas cuando una se congeló, Sasuke apareció detrás de él y lo apuñaló por la espalda con un Chidori. Los otros dos ninjas Rot saltaron hacia atrás cuando el sobreviviente Uchiha sacó su mano del cadáver del ninja Rot. Estamos bajo ataque. Informó uno de los Rot a través de la radio. Está, Sasuke luego decapitó al ninja Rot con un solo corte de su Chidori mientras que el tercero hizo varios sellos y luego le lanzó una bola de fuego. El superviviente Uchiha se giró, su sonrisa se volvió cada vez más trastornada. Su caja torácica de Susanoo se formó a su alrededor y las llamas del ataque del Rot ninja golpearon su defensa sin siquiera chamuscarla. Tendrás que hacerlo mucho mejor que eso, pronunció Sasuke mientras enfocaba su ojo izquierdo. Amaterasu. Las llamas negras e inextinguibles luego estallaron y quemaron a través de las llamas que bañaban su caja torácica Susanoo. Luego hizo un sello Ebi y Tora y el Amaterasu que había conjurado comenzó a cambiar lentamente de forma. Agregó Inton, liberación Jin, a la mezcla para ayudar con la formación y la sonrisa de Sasuke creció. Enton. Kagutsuchi Ryu, lanzamiento blase. Dragón Kagutsuchi. Dijo Sasuke mientras el dragón de llamas negras se elevaba alrededor de Uchiha, en sus ojos estaban el reflejo del Sharingan de Sasuke. Tenía casi 40 metros de largo, pero solo 10 metros de alto cuando estaba enrollado. Ahora ve. El ninja Rot saltó hacia atrás y trató de obtener una mejor señal para la radio de onda corta. El Chidori que se usó antes casi había frito las comunicaciones repito, estamos bajo ataque, repito. Justo cuando el dragón Kagutsuchi de Sasuke se abalanzó sobre él y prácticamente se tragó a la gente Rot. Si alguien recogía su transmisión, todo lo que podía escuchar era el grito de la gente, así como el sonido de su ropa y su carne al encenderse. El dragón Kagutsuchi se enroscó alrededor de Sasuke nuevamente y actuó como una barrera protectora mientras disipaba su caja torácica de Susanoo, luego comenzó a correr por los pasillos hacia su próximo objetivo. En el siguiente piso, la raíz estaba ahora en alerta por su entonces desconocido atacante. A pesar de que no se reveló la identidad, habían tomado la formación magia y estaban preparados para trabajar en equipo para luchar contra su agresor. Había casi una docena en la sala, cada uno con al menos una transformación de la naturaleza para poder combinar sus técnicas. Luego, el dragón Kagutsuchi salió disparado del suelo y envolvió a todo un equipo cuando Sasuke saltó y apuñaló a dos más de los shinobi Rot con su chokut. Inmediatamente, los miembros de Rot sobrevivientes lanzaron un contraataque, dos usaron un shunshin para aparecer a la espalda de Sasuke. Su sharingan giro y él, casi perezosamente, interceptó su corte con su propia espada. Con su otra mano, llamas negras brotaron de una espada Susanoo parcialmente formada, lo suficientemente pequeña como para caber en su mano. Enton, Kagutsuchi, lanzamiento blase. Kagutsuchi. Movió su muñeca y empaló a los dos ninjas Rot que lo estaban atacando con púas hechas de amaterasu. Gritaron en agonía cuando fueron quemados de adentro hacia afuera por el fuego infernal que conjuró Sasuke. Otro equipo de ninjas Rot que estaba cerca terminó de hacer un montón de sellos. Los dos primeros explotaron una bola de fuego combinada gigante, los dos siguientes agregaron una ráfaga de futón a la bola de fuego para hacerla más fuerte. Los terceros dos golpearon sus manos para atrapar a Sasuke en una pared botón para evitar que escapara. Luego, los dos cuartos cargaron un rayo en el centro de la bola de fuego y, finalmente, los dos quintos corrieron hacia ambos lados para lanzarle una enorme ráfaga de agua. Un ataque elemental combinado de los cinco elementos, hay algo que no ves todos los días, comentó Sasuke mientras estaba rodeado por un aura azul oscuro. Justo cuando los cinco ataques elementales, incluido el combinado, estaban a punto de golpear el nuevo ataque final de Sasuke, el Susanoo acorazado estalló a su alrededor y desató una onda expansiva que desvió sin esfuerzo el ataque combinado. La nueva armadura que lo rodeaba era diferente a la anterior, la capucha en lugar de parecer un demonio era casi fantasmal y sobresalía en forma de pico. Dos ojos enojados y brillantes estaban en la parte oscura de la construcción de Chakra y tenía cuatro brazos, los dos de la izquierda tenían el escudo de ballesta de las formas inferiores y el de la derecha había una espada gigante, hecha de Amaterasu en una mano y la segunda mano derecha tenían un orbe del mismo Amaterasu. Eso fue, nuestro mejor, recuerda tu entrenamiento. Ordenó un ninja Road Mayor. Logramos distraerlo el tiempo suficiente para correr la voz, Danz-sama ha sido informado. El dragón Kagutsuchi de Sasuke se enroscó alrededor del Susanoo con armadura, mirando hacia arriba y silbando en su hombro. Un rayo se encendió en la mano del último Uchiha después de recibir la confirmación de que estaban trabajando para Danz. La sombra se proyectó sobre sus ojos cuando apareció una sonrisa aún más oscura. Gai-san, no te preocupes. Esta vez no fallaré en terminar con la vida de ese miserable bastardo, pronunció Sasuke en un susurro áspero y sádico. Luego comenzó a reírse y una astilla se abrió a través de la defensa de su Susanoo y le disparó un Chidori e hizo directamente al ninja Road Mayor y lo atravesó en la cabeza. Puedes contar con ello. Afuera, Danz había recibido la noticia de que el misterioso atacante era Uchiha Sasuke. Frunció el ceño sombríamente y apretó su mano en un puño apretado. No había podido corregir el único error de Itachi antes, ahora tal vez podría terminar el trabajo. Especialmente con el poder de su nuevo Rinnegan y Mokuton mejorado que tenía ahora. Miró para ver que sus hombres estaban devolviendo los Anbu que habían sido capturados al comienzo de la guerra, Yamato, a las tiendas médicas para ser tratados. Luego formó un sello, y desapareció en un Shunshin mientras se sumergía en las profundidades del escondite. Ese maldito niño, pensó Danz mientras corría por los pasillos. Las esperanzas de Itachi para él se desvanecen por completo. Realmente se ha convertido en nada más que un perro rabioso que necesita ser sacrificado, el alboroto de Sasuke continuó adentro, los mejores de Roth estaban tratando desesperadamente de combatirlo. Aunque con su Susanoo activo ninguno de sus ataques lo arañó siquiera. De una fuerza de 36 que había estado en el área, solo 3 seguían vivos cuando el último Uchiha levantó la espada Kagutsuchi con su Susanoo. Que verdaderamente decepcionante, pronunció Sasuke mientras cortaba con la espada a los tres desafortunados ninjas Roth, dividiéndolos en dos o aplastándolos, y encendiendo sus restos con llamas negras antes de que pudieran siquiera moverse. Luego disipó su Jutsu y con un Shunshin, desapareció y fue a atacar al siguiente grupo de ninjas Roth. Sasuke de verdad, de verdad esperaba en Tercera División, Tierra de Escarcha mientras continuaba el alboroto de Sasuke contra el Shinobi Rotten Mountains Graveyard, la tercera división de Kakashi estaba asegurando rápidamente su campo de batalla de los 7 espadachines reencarnados. Solo 3 seguían activos, además de que el único miembro vivo era Oshigaki Kisame. Rogle y Migui se enfrentaron varias veces con el espadachin de Akatsuki, pero cada batalla no había sido concluyente, y ahora el propio Gui estaba en combate con dos de los 7 espadachines. A que vino Ginin con el Kabutowari Kuriararekus y Maru con su Nuibari. Gui había sacado sus Nunchucks especialmente hechos para luchar contra ellos, el Shara, sus Dragomchucks. Los hizo girar con destreza y desvió la puñalada lanzada por el Nuibari mientras saltaba y pateaba la cara de Ginin después de que trató de cortarlo con el extremo del hacha del Kabutowari. Luego desató la primera de las 8 puertas para aumentar su velocidad y golpeó con su talón el estómago de Ginin y se estrelló contra Kusimaru. Cuando ambos espadachines gruñeron y comenzaron a discutir, Gui ya estaba sobre ellos. Siente la explosión de juventud. Gui gritó mientras pateaba la barbilla de Ginin con tanta fuerza que tanto él como Kusimaru salieron disparados por los aires. ¿Qué? Kusimaru llamó a la bestia azul de Konoha y apareció detrás de ellos. Primero, Kagebui, sombra de hoja danzante. Gui gritó cuando aparecieron vendajes a su alrededor, y luego se enroscó alrededor de los dos 7 espadachines y los envolvió para sujetarlos. Entonces, Omote Renge, loto delantero. Gui giró a una velocidad increíblemente alta y desorientó a ambos espadachines. Justo cuando estaban a punto de impactar, el maestro de Taijutsu desplegó sus vendas y estrelló a Ginin y Kusimaru contra el suelo con suficiente fuerza, sus cabezas prácticamente explotaron y la mayor parte de su torso superior. Mientras comenzaban a regenerarse, avanzó y envolvió a ambos en ropa de sellado antes de colocarles los sellos. Eso fue increíble, Gui-san. Uno de los ninjas de Suna dijo sorprendido. Gui estaba a punto de responder cuando el suelo comenzó a retumbar y griega. Luego del suelo una espada sobresalió y el maestro de Taijutsu saltó fuera del camino. Ambos Sealing Ninja también lo intentaron, pero quedaron atrapados en la onda de choque del corte subterráneo y se estrellaron contra dos árboles con la fuerza suficiente para noquearlos. Gui patinó hacia atrás cuando la nube de polvo que se levantó comenzó a despejarse, y de pie frente a él estaba Oshigaki Kisame, con la mano apretada contra el Samea. A diferencia de los miembros reencarnados de Akatsuki, todavía llevaba el diseño de la capa de nube roja orgullosa que ondeaba en el viento. Parece que la bestia estúpida está a la altura de sus viejos trucos, dijo Kisame con una sonrisa. He estado peleando por un tiempo antes de que finalmente pudiera llegar a ti. Gui entrecerró los ojos y luego señaló. Siento que te conocí en alguna parte antes. Una gota de sudor apareció detrás de la cabeza de Kisame. Ya hemos peleado tres veces, ¿y todavía no me reconoces? Oh, lo hicimos. Preguntó Gui mientras se ponía la mano en la barbilla y el espadachín de Akatsuki suspiró exasperado. Olvídalo, dijo Kisame mientras atacaba al maestro de Taijutsu. No importará de todos modos ya que no dejarás este lugar con vida. Gui saltó hacia atrás y esquivó dos cortes más, cada uno más cerca que el anterior. Kisame tenía una mirada emocionada en su rostro mientras sacaba sus dientes de tiburón y giraba con toda la fuerza de su espada Samea. Gui se agachó y esquivó y corrió hacia la guardia del espadachín de Akatsuki mientras giraba su sha, los dragon chugs arremetían y Kisame los esquivaba. Estos son diferentes a los anteriores, pensó Kisame al recordar la última vez que Gui usó un chugs contra él, y luego su sonrisa se amplió. Incluso si no me reconoce, está peleando en serio, esta pelea está hirviendo mi sangre más que nunca. Luego bajó su espada en un golpe por encima de la cabeza masivamente poderoso cuando Gui patinó hacia atrás y luego bloqueó el corte con el sha. Saltaron chispas de ambas armas cuando el maestro de Taijutsu luchó contra la monstruosa fuerza física de Kisame, el suelo incluso se agrietó y se abrió bajo sus pies. Gui apretó los dientes cuando comenzó a perder la competencia de fuerza justo cuando los espadachines de Akatsuki se lanzaron hacia él, y primero le dieron un cabezazo devastador directamente a la cara del maestro de Taijutsu. ¡Gah! No he terminado. Kisame rugió y levantó el puño mientras la sangre brotaba del labio inferior de Gui. Con un fuerte rugido, golpeó el estómago de Gui con la fuerza suficiente para no solo inmovilizarlo contra el suelo, sino también para abrir un gran cráter. La sangre salió volando de la boca del maestro de Taijutsu cuando el aire fue forzado a salir de sus pulmones. Mientras se estremecía de dolor, Kisame pateó a Gui fuera del cráter y lo incrustó en un árbol. El espadachín de Akatsuki sonrió como un loco mientras giraba el samea. ¿Qué es esto, bestia estúpida, ya terminaste? Kisame se burló mientras se echaba al hombro su enorme espada. Luchaste mucho mejor contra mis clones en el pasado después de todo. Clones. Este dolor, se siente familiar, pero no puedo ubicarlo, Gui pensó mientras salía del tronco del árbol. Se limpió el labio mientras la sangre seguía goteando de él. Sin mencionar la fuerza física, si sigo luchando así, voy a perder. Gui echó los brazos hacia atrás mientras se concentraba. Eres un oponente serio, así que voy a luchar contra ti con toda mi fuerza. Archimón. Keimon, ocho puertas. Puerta de la alegría. Con eso, la piel de la bestia azul de Konoha se volvió roja y sus ojos quedaron en blanco, y lo que parecía ser un aura de chakra verde estalló a su alrededor. Pulsos de energía brotaron de él y el suelo tembló a sus pies y Kisame se humedeció los labios. En respuesta al uso de las puertas por parte de Gui, comenzó a fusionarse con Samea. Voy a chupar cada pedacito de chakra de tu cuerpo, estúpida bestia, dijo Kisame, ahora habiéndose convertido en un verdadero medio hombre, medio tiburón. Luego juntó sus manos. Y entraremos en mi arena. Sus mejillas luego se hincharon con agua. Suitong. Daibakusui Sha, elemento de agua. Gran ola explosiva de agua. Gui se protegió los ojos cuando una enorme y poderosa ola de agua brotó de la boca de Tailles Biju. A pesar de que el calor de Keimon a su alrededor funcionaba como un escudo, pronto fue engullido y sumergido bajo el lago recién formado, que luego tomó la forma de una cúpula de agua del tamaño de una montaña. Ahora estás en Misuir Same Odori no Jutsu, técnica de danza del tiburón de la prisión de agua, si no mueres porque te afeito el chakra, dijo Kisame mientras su cola se agitaba en el agua. Morirás ahogado, dos formas horribles de morir. Gui se agarró la garganta mientras Keimon continuaba rodeándolo. Tiene razón, tengo que salir rápido de aquí o antes de que me asfixie. Cementerio de la montaña Sasuke estaba prácticamente ileso, rodeado de ninjas robot muertos y moribundos cuando Shimura Danz entró en la habitación. El último Uchiha sonrió, su eternal Majeki Sharingan brilló en la oscuridad cuando vio al líder Roth. Por un momento, la visión de Danz se volvió borrosa, y podría haber jurado que vio a su yo más joven en la postura y expresión de Sasuke. Desembainó su espada, y usó un Shunshin para cruzar la distancia y atacó con su espada. El líder de Roth respondió creando una vara negra y bloqueó, los dos patinaron ni Sasuke sonrió. Parece que no soy el único que tiene un ojo nuevo, dijo Sasuke sombríamente mientras el Rinnegan de Danz lo miraba. Supongo que el poder de Shisui no fue suficiente para ti. Haré cualquier cosa para proteger mi patria, y ahora tengo el mejor jutsu posible, dijo Danz mientras agarraba la chakra disruption blade que había creado. El Rinnegan, el último peón de Tobi lo tenía, supongo que robaste más tumbas, dijo Sasuke mientras apretaba con más fuerza su kusanagi chokut. Así es como proteges el pueblo, la próxima generación nunca estará lista. Solo a través de mi guía puedo conducirla a una nueva era desde las sombras, dijo Danz con calma mientras su pie se apartaba. Eres una amenaza para mi patria, y te dejaré como el perro rabioso que eres. Sasuke rió sombríamente ante eso y movió su kusanagi. Toda tu charla sobre proteger a Konoha es solo una farsa. Es por eso que acabaste con mi familia, ¿verdad? Su voz se volvió oscura y fría. Para que puedas mantener tu propio poder asegurado. Piensa lo que quieras, dijo Danz mientras su Rinnegan brillaba. No importará después de que te hayas ocupado después de todo. Amaterasu. Sasuke rugió de repente y las llamas negras de Amaterasu aparecieron en Danz. No dejaré que uses a Izanagi esta vez. Te quemaré hasta convertirte en una patata frita. Danz patinó hacia atrás cuando las llamas parecieron engullirlo, antes de que levantara los brazos. Camino preta. Para sorpresa de Sasuke, las llamas de Amaterasu fueron, consumidas por una barrera giratoria que apareció alrededor de Danz. El líder Raíz aprovechó la sorpresa y usó a Surapak para cambiar sus pies en botas de cohetes de chakra y se lanzó hacia el último Uchiha con una asombrosa cantidad de velocidad. Sin embargo, Sasuke leyó el camino con su Sharingan y esquivó y cargó un rayo contra su Choku Kusanagi. Cortó hacia abajo solo para que Danz lo superara al detenerse abruptamente en el aire y desató un pulso de gravedad que envió a Sasuke volando hacia atrás. El último Uchiha apretó los dientes y logró aterrizar en el techo solo para que docenas de lo que parecían ser misiles salieran disparados del brazo de Danz directamente hacia él. Absorción de chakras, mecanización y control de la gravedad, eso es lo que da el Rinnegan. Sasuke pensó mientras huía de los misiles antes de saltar al suelo y hacer que la caja torácica de Susanoo reventara alrededor de su cuerpo. Los misiles se estrellaron contra él con la fuerza suficiente para arrasar varias manzanas de la ciudad, pero cuando el humo se disipó, su defensa salió ilesa. Eso es todo. No, pronunció Danz mientras levantaba la mano. Banzo Tenin. Lo que parecía ser un agujero negro en miniatura apareció en la palma de Danz y sacó con fuerza a Sasuke de su defensa Susanoo. El último Uchiha apretó los dientes y golpeó con fuerza su espada contra el suelo de piedra para detener su ascenso hacia el líder Roth. Sintió que el tirón se aflojaba y Danzo se le echó encima y golpeó con fuerza el talón en el estómago de Sasuke. El mayor poder físico del material genético de Asirama junto con la mecanización de Asura Pat hizo que el golpe fuera aún más fuerte de lo normal y la sangre brotó del estómago del último Uchiha cuando se estrelló contra una pared. Gracias Kakashi-san, Uzumaki Naruto, sus batallas contra Pain me permitieron saber qué poderes usar. Cuando obtuve el Rinnegan yo mismo, pensó Danz mientras bajaba el pie al suelo hacia la espada de Sasuke. Justo cuando lo hizo, la espada estalló en una botanada de humo para revelar a Sasuke allí. Había usado una sustitución de último segundo para despistar a Danz. Sasuke se había transformado en la espada y la espada en sí mismo justo cuando el ataque del líder Roth estaba a punto de golpear. Los ojos del shinobi mayor se abrieron cuando el Chidori chisporroteó alrededor de la mano de Sasuke y empujó su mano hacia adelante. El tiempo pareció ralentizarse cuando Danz se hizo a un lado y giró para evitar a Chidori a quemarropa, pero no fue lo suficientemente rápido como para escapar por completo de las heridas. La sangre brota del pecho de Danz cuando tres de sus costillas quedaron expuestas. Sasuke apretó los dientes mientras volaba a través de los sellos mientras creaba a Amaterasu nuevamente. Aunque esta vez le dio forma al Kagutsu Chiryu que había creado antes, el dragón de llamas negras rugió cuando sus fauces se abrieron amenazadoramente para tragarse a Danz antes de que pudiera recuperarse. Shinra Tensei. Danz rugió mientras luchaba contra el dolor que sentía en el pecho. Una fuerza trituradora de huesos estalló en todas direcciones y disipó al dragón Amaterasu y se estrelló contra Sasuke. El último Uchiha envolvió su caja torácica Susanoo a su alrededor de manera protectora cuando fue aplastado y se incrustó en la pared que se derrumbó por la fuerza de la repulsión gravitatoria. Danz jadeó y cayó sobre una rodilla, la sangre goteaba de su herida. De repente, comenzó a chisporrotear mientras salía humo de él, y estaba cerca, el poder curativo de Ashirama había entrado en acción. Estuvo cerca, si no fuera por mi Sharingan no habría sido capaz de evitar desechidoria quemarropa, pensó Danz mientras se estabilizaba. Incluso anticipó y se preparó para mi próximo golpe, este Sasuke está en un nivel completamente diferente al que consumía la ira con la que luché antes de la guerra. Sasuke se puso de pie y escupió un poco de sangre, pero por lo demás estaba completamente ileso. Extendió los brazos y su Susanoo creció rápidamente hasta su forma completa, y flotó en el centro mientras duplicaba su tamaño, su Susanoo había llegado a la etapa en la que le podían brotar piernas. Con 16 metros de altura, se elevaba en las formas anteriores de Susanoo. Danz hizo una mueca y cubrió su Rinnegan mientras la sangre comenzaba a gotear de él. Maldita sea, en mi nivel actual no puedo usar el poder de esta forma por mucho tiempo. Danz pensó cuando Sasuke se arriesgó y creó un Choku techo de chakra para que su Susanoo lo agarrara y lo cargara con Raiton. ¿Qué pasa, Danz? ¿Entró en la batalla sin adaptarse completamente a su nuevo ojo? Sasuke se burló mientras cortaba hacia abajo. Susanoo, Chidori Katana, Susanoo, Chidori Katana. Danz rodó fuera del camino en el último segundo e hizo un sello. Si el Rinnegan necesita tiempo para recargarse, volveré a usar el Mokuton de Asidama. Con tanto material genético dentro de mí ahora, debería poder usar algunas de sus técnicas más fuertes. Hizo la serpiente, luego el carnero, luego la liebre, luego el perro y finalmente las serpientes focas nuevamente. Mokuton. Mokuri no Jutsu, elemento madera. Técnica del dragón de madera. Fuera de la tumba, los niveles inferiores explotaron hacia afuera para revelar a Danz. Ahora montando un dragón de madera de 100 metros de largo y 20 metros de alto. El dragón tenía una nariz de tronco y se parecía a un dragón japonés de leyenda en cuanto a la forma del cuerpo. Dio un rugido cuando el brazo izquierdo de Susanoo de Sasuke formó su escudo de ballesta y envainó su espada en la cadera de su construcción, y de su brazo derecho externo creó tres flechas, cargó dos con un rayo y una tercera con Amaterasu. Vamos. Sasuke desafió cuando hizo que su Susanoo saltara directamente hacia el dragón de Danz. De hecho, pronunció Danz y los ojos de su dragón brillaron y se abalanzó directamente sobre Sasuke. El último Uchiha actuó rápidamente y disparó la flecha a Raiton primero, apuntando directamente a Danz en la cabeza de su Mokuri. Inmediatamente, el dragón arrebató la flecha en el aire en pleno vuelo y absorbió el chakra y lo hizo desaparecer. Sasuke cortó con su espada Susanoo y el Mokuri bloqueó con sus partes. No puedes ganar a este chico. Danz se quebró cuando su Mokuri se volvió más viscoso e hizo que su Mokuri se moviera para enrollarse alrededor del Susanoo más pequeño de Sasuke como una serpiente. Sasuke reaccionó instantáneamente y saltó y evitó las bobinas y el intento del Mokuri de hundir sus dientes en su Susanoo. Luego cargó la flecha con punta de Amaterasu encendida con las ardientes llamas del fuego del infierno. Cuando estaba justo encima de la cabeza del dragón de madera, los ojos de Danz se abrieron cuando disparó el proyectil casi a quemarropa en la cabeza del Mokuri. Dio un rugido cuando se encendió de adentro hacia afuera con las llamas negras. Danz se vio obligado a abandonar su jutsu ya que estaba completamente envuelto en llamas negras, se retorció de un lado a otro hasta que colapsó en el suelo en un montón. Sasuke dentro de su Susanoo aterrizó justo enfrente de él mientras cargaba su flecha Raiton. Esta vez lo cargó en lugar de mantener la electricidad en la punta de la flecha, un rayo se arqueó por todas partes cuando el líder de Rod actuó rápidamente. Mokuton. Mokujin no Jutsu, elemento madera. Técnica del golem de madera. Danz rugió mientras usaba el sello de serpiente y cargaba una gran cantidad de su chakra en la técnica. Sasuke disparó la flecha Raiton justo cuando una enorme mano de madera agarró la flecha en pleno vuelo y la aplastó. La mandíbula del último Uchiha se abrió ligeramente cuando Danz de repente estaba montando una construcción de madera absolutamente gigantesca que parecía un Buda guerrero enojado. Alrededor de su hombro había otro Mokugi que actuaba como una faja para la ropa de la construcción. Era absolutamente enorme, tan grande, no más grande que el Giki de 118 metros de altura. Danz golpeó hacia adelante y estrelló al Susanoo más pequeño contra la pared. Sasuke gruñó cuando su construcción de chakra se agrietó y se hizo añitos antes de que el líder Rhoot golpeara su puño como un martillo para aplastar al último Uchiha y su Susanoo. Sasuke disipó su Susanoo y luego, en el último momento, usó un Shunshin para evitar el ataque que provocó un terremoto localizado. Me dale muchacho. Este es el poder del Shodai Miokage. Mi poder. Danz rugió antes de comenzar a toser y escupir sangre. Maldita sea, gasté demasiado chakra. Solo mantén la calma mientras tenga esta técnica activa y el Rinnegan podré ganar. Esa es toda la técnica, aunque creo que al Shodai Miokage le resultó más fácil usar esa técnica, se burló Sasuke mientras miraba a Danz. Tú no eres el portador original de esos Kete y Genkai robados ni tienes el chakra para mantener estas técnicas, especialmente ese Rinnegan por mucho tiempo, ¿verdad? Cállate. Danz gritó cuando hizo que su Mokujin aplastara la ubicación de Sasuke, pero simplemente usó su Shunshin para aparecer en su mano y evitar el ataque por completo. No eres más que un niño petulante, un perro rabioso que debería haber sido sacrificado hace años. Si yo soy un perro rabioso, entonces tú eres un parásito, dijo Sasuke mientras evitaba la palmada y apareció justo enfrente del Mokujin mientras un Danz jadeaba. A diferencia del Shanda Miokage, simplemente no puedes hacerte a un lado ya que no confías en nadie más que en ti mismo, dijo mientras sus ojos se oscurecían. Por eso hiciste que mi hermano matara a nuestro clan, ya que no podías confiar en nadie más que en ti mismo para resolver la situación, soy un perro rabioso, pero tú eres un parásito inmoral que solo quiere ser inmortal y huir. Todo tú mismo, incluso si lo tiras al suelo. Los ojos de Danz se abrieron con rabia y fue a aplastar a Sasuke con su Mokujin. Un aura azul oscuro estalló alrededor del cuerpo del último Uchiha y respondió a su propia ira por lo que le sucedió a Itachi y su clan. Sasuke Susanoo fue reformado, la etapa de la armadura se tragó la forma completa, y luego creció al mismo tamaño que el Mokujin de Danz. Una de las manos escamosas y espantosas de su acorazado Susanoo atrapó el puñetazo del Mokujin y una enorme onda de choque voló todo, desde el impacto, en un radio de 3 kilómetros, incluso el campamento Rod lo sintió. En las manos traseras del gigante y blindado Susanoo había dos espadas anchas, ambas se encendieron en las llamas negras de Amaterasu. Finalmente, el Amaterasu tomó forma alrededor del Susanoo, y formó el Amaterasu ri una vez más para reflejar el Mokuri alrededor del Mokujin. Mientras Danz miraba en estado de shock, Sasuke de repente atacó y golpeó al Mokujin con la fuerza suficiente para enviarlo de vuelta a la tumba y uno de sus gigantescos pies se estrelló contra la cámara donde estaba la flor de Shodaime Okage, y lo aplastó por completo. Del peso. Voy a terminar esto rápido, Danz. Sasuke gritó mientras presionaba su ataque. No dejaré tiempo para que te defiendas. Con las manos delanteras de su gigante Susanoo, creó dos espadas anchas más que se encendieron con un rayo y cortó hacia adelante con ellas. Danz logró recuperarse y evitar los primeros cortes mientras su visión se nublaba un poco. La obligó a retroceder e hizo que Mokujin atrapara una de las espadas Raiton, pero la siguiente lo obligó a soltarla y saltar hacia atrás. Esto es, esto es como el de Madara, pero, Danz pensó mientras el Amaterasu ri de Sasuke rugía y atacaba. Shinra Tensei. Se las arregló para dispersar al dragón de llamas negras justo cuando Susanoo de Sasuke usó un golpe superior en el Mokujin de Danz para enviarlo a estrellarse hacia atrás. Derribó una de las espadas de Amaterasu en una puñalada vertical, pero Mokuri se lanzó, mordió e interceptó la espada, lo que permitió que Danz se recuperara. Sin embargo, fue cortado inmediatamente por la hoja derecha de Raiton. No puedo, no puedo seguir el ritmo. Danz pensó sorprendido cuando el Susanoo de Sasuke se agachó y comenzó a girar, su Amaterasu izquierdo y las espadas Raiton disipando ambas manos agarraron las empuñaduras de las espadas derechas. Rugió. Esto es para mi familia, hijo de puta egoísta. El ataque giratorio cortó el Mokujin de Danz con la fuerza suficiente para cortarlo en tres, y lanzó una onda de choque cortante en todas las direcciones que cortó tres pequeñas montañas que estaban alrededor del escondite de Akatsuki por la mitad, luego las encendió en llamas negras para destruirlas. Danz jadeó de dolor y conmoción cuando lo obligaron a abandonar su construcción destruida y se estrelló contra el suelo. Sasuke disipó su Susanoo y corrió hacia él. Chidori chisporroteó en su mano cuando el líder de Rod se las arregló con todas sus fuerzas para volver a ponerse de pie con su Rinnegan sangrando. Antes de que pudiera recuperarse por completo, la mano electrificada del último Uchiha se estrelló contra su pecho y destruyó su corazón. Todos los que mataste, todos los que traicionaste, eso fue por ellos, Sasuke gruñó sombríamente. La aldea por la que luchaste tanto para proteger pronto caerá ante mí, pero tú eres el primero en la lista. Danz rió débilmente cuando sintió que su vida abandonaba su cuerpo. Tú, conoces a Sasuke, no somos tan diferentes, ¿qué? Sasuke gruñó. No soy nada como tú. Nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué, entras en la oscuridad por completo para proteger la luz de tu clan, al igual que yo entré en la oscuridad para proteger a Konoha? Dijo Danz mientras los ojos del último Uchiha ha ampliado tu descenso a la oscuridad, fue como, el mío en muchos sentidos, Sasuke sacó su mano del pecho de Danz mientras el anciano Shinobi caía de rodillas. No soy nada, ambos trabajamos con, Orochimaru, ambos hicimos cosas que los ninjas en la luz, nunca harían, ambos dejamos que nuestra ira y odio nos gobiernan y nuestras acciones, ambos estamos dispuestos a matar y hemos matado a personas inocentes, todo para que pudiéramos lograr nuestros objetivos, dijo Danz con una sonrisa oscura. Realmente eres, mi sucesor. Debería haberte hecho unirte, Rod el día después de que tu familia tuvo que ser sacrificada, Sasuke apretó los dientes. Disfruta de ser, el nuevo, Shinobi de la oscuridad. Danz cayó de brufes al suelo, su larga vida llegó a su fin. Sasuke miró su mano mientras las palabras del líder Rod resonaban en su mente. Por mucho que quisiera negarlo, lo último que dijo Danz resonó en su cabeza. Disgustado porque su tan esperada venganza estaba contaminada. Yo, no soy el nuevo Shinobi de la oscuridad, bastardo, geluñó Sasuke cuando Higo y Suigetsu lograron salir del complejo. Que diablos, Sasuke. Contrólate un poco, Higo y yo casi quedamos atrapados en eso. Suigetsu se quejó enojado. Sasuke, ¿estás bien? Higo preguntó mientras el último Uchiha respiraba hondo y miraba hacia el cielo. Higo, eres un sensor, ¿verdad? Preguntó Sasuke después de un momento. No exactamente, puedo usar animales para explorar y obtener información de ellos, dijo Higo mientras miraba a Sasuke. Karin era nuestro sensor, después de todo. Será lo suficientemente bueno, dijo Sasuke mientras miraba el cuerpo de Danz, y Konamaterasu lo encendió. ¿A quién estamos buscando? Murmurosu y Hepsu. Uzumaki Naruto, dijo Sasuke mientras envainaba su espada. Seré el shinobi de la oscuridad ahora, y lucharé contra la luz, Naruto, con él muerto aplastaré la aldea, pensó mientras fruncía los labios, su rostro parecía ilegible. Eso es lo que quiero hacer, ¿verdad? Ese es el objetivo, ¿verdad? Sasuke. Preguntó Higo con un poco de preocupación, y el último Uchiha se mordió el pulgar. ¿Qué es un clan? ¿Qué es una aldea? ¿Y quiénes son los Kage? Pensó Sasuke mientras el cuerpo del líder Rhoot se convertía en una marca oscura y chamuscada en el suelo. ¿Por qué era tan condenadamente importante que Danz protegiera la aldea? ¿Por qué ir tan lejos? ¿Y por qué Itachi estaba tan decidido a hacerlo? Y. Lo más importante, golpeó la palma de su mano contra el terrestre. ¿Hasta dónde llegará Naruto, su nuevo Okage, para protegerlo? En una bocanada de humo, convocó a un halcón gigante y saltó sobre él. Jugó Isu y Hetsu, este último que todavía se quejaba de que iban a encontrar a la persona que pateó el trasero de Sasuke en la cumbre Kage. El halcón de Sasuke tomó vuelo y abandonó el área en unos segundos. Tercera división, tierra de escarcha, Gui apenas podía defenderse en la gigantesca prisión de agua en la que se encontraba ahora. Incluso el calor de Keimon no pudo proporcionarle ninguna defensa mientras Kisame lo rodeaba sin problemas, respirando bien a través de las agallas en su cuello y hombros. Mientras que Sameada le daría espinas en esta forma para drenar el chakra. Samea le dio dientes grandes para cortar y tallar. ¿Qué pasa, extraña bestia? ¿No puedes contener la respiración por mucho más tiempo? Kisame se burló mientras atacaba desde todas las direcciones. Fuera de tu elemento, no puedes hacer nada, ¿verdad? Gui retrocedió ante otro puñetazo por detrás, y luego otro lo golpeó en el estómago y un tercero lo aplastó en la cara. Hizo una mueca mientras mantenía la guardia alta, la sangre goteaba de su boca hacia el agua que lo rodeaba. Justo cuando Kisame estaba a punto de asestar otro golpe, cambió de postura e hizo que Keimon brotara más chakra de su cuerpo. Asa Kuhaku, pavo real de la mañana. Migui rugió y comenzó una ráfaga de golpes, a quemarropa directamente al espadachín de Akatsuki. Los ojos de Kisame se abrieron en estado de shock cuando una ráfaga de bolas de fuego de los puños de Gui lo golpeó directamente. Primero docenas, luego cientos que evaporaron el agua alrededor y crearon una ola de vapor dentro de la gigantesca prisión de agua. Gui lanzó un fuerte rugido y terminó su ataque con los últimos 100 golpes que enviaron a Kisame al fondo de la prisión de agua y la hicieron explotar como una burbuja gigante. Gui se tiró al suelo, Keimon todavía activo mientras buscaba el cuerpo de Kisame. ¿Pero era subterráneo? ¿A dónde fue que Asa Kuhaku debería haberlo incapacitado al menos? Entonces, desde el suelo, Kisame golpeó con fuerza el puño en la barbilla del maestro de Taijutsu y mandó sangre por la boca. Todavía en su forma fusionada, el espadachín de Akatsuki estaba cubierto de quemaduras y moretones, pero se estaban cerrando o desapareciendo. Kisame sonrió con locura mientras los cortes en sus labios se cerraban. No había tenido una pelea tan entretenida en mucho tiempo. Kisame gritó mientras aterrizaba sobre sus pies. Gui también logró hacerlo y se limpió la sangre de la mejilla. Este estilo de lucha, esa espada, esas miradas, he luchado contigo antes, inhaló y exhaló mientras el espadachín de Akatsuki hacía algunos sellos. Suiton. Senso Kuk, lanzamiento de agua. Mil tiburones alimentándose. Kisame rugió mientras usaba el agua que creó antes, y le dio forma a mil tiburones que se precipitaron debajo de él y formaron literalmente una ola bajo sus pies. Prepárate para ser destrozado. No quedará ni rastro de ti después de que este ataque golpere. Al igual que en la isla tortuga, pensó Gui mientras dejaba que su keimon explotara de nuevo. Asaku Haku, pavo real de la mañana. Con eso, comenzó a golpear el aire y, como antes, lanzó cientos y cientos de bolas de fuego de sus puños para contrarrestar la ola de tiburones. Y en un espejo de la última vez que las técnicas chocaron, la gran cantidad de tiburones de agua abrumó a las bolas de fuego de Asaku Haku. La bestia azul de Konoha saltó hacia atrás cuando la ola de tiburones de agua lo rodeó. Sin elección. Gui gritó mientras saltaba, esquivaba y esquivaba a cada tiburón de agua que intentaba clavarle los dientes. Kimon, puerta de las maravillas, abierta. Con eso, una explosión masiva de vapor azul explotó del cuerpo de Gui. La pura fuerza y la cantidad se evaporaron y volaron la ola de tiburones que lo atacaban. Kisame se protegió los ojos y saltó hacia atrás de su ola cuando fue disipada por el vapor azul. Justo cuando sus pies tocaron el suelo, Gui estaba sobre él. Antes de que pudiera siquiera levantar el brazo para bloquearlo, Gui lo golpeó con una patada lateral voladora en la mandíbula. Varios dientes puntiagudos volaron de los de Kisame mientras miraba en estado de shock. La fuerza de la patada lo envió a toda velocidad por todo el bosque antes de estrellarse y clavarse en un gran acantilado. La sangre brotó de su boca por el impacto y cayó fuera del cráter. Esto es, emocionante. Kisame gritó mientras sus heridas se curaban de nuevo. Vamos, Gui estaba sobre él nuevamente antes de que completara su oración y golpeara con fuerza su puño en la cara de Kisame nuevamente. Antes de que diera una patada giratoria al pecho del espadachín de Akatsuki, el sonido de costillas rompiéndose se escuchó en el aire. Finalmente, la bestia azul de Konoha terminó su combo y estrelló el dorso de su puño en la cara de Kisame. El vapor azul a su alrededor de Kimon era tan fuerte como siempre, aunque debido a la prolongada batalla, Gui estaba empezando a agotarse. Cuando hizo una mueca, Kisame aprovechó eso y agarró a Gui por el cuello y le dio un fuerte cabezazo. La bestia azul de Konoha gruñó en estado de shock antes de que Kisame golpeara con el puño el estómago de Gui. ¿Cómo, cómo eres capaz de seguir levantándote? Gui gritó mientras tropezaba hacia atrás. Mientras tenga mi espada conmigo, puedo regenerarme fácilmente a partir del chakra que he cortado y afeitado en mis batallas pasadas, declaró Kisame mientras se ponía de pie. Mientras te debilitas por la fatiga, yo me vuelvo más fuerte. Te falta el poder para derribarme. Ya lo veremos. Gui gritó mientras desaparecía y comenzó una andanada de golpes. Kisame primero mostró daño por ellos, pero como él dijo, los golpes de Gui se estaban debilitando por la fatiga a pesar de que la velocidad no vacilaba. Al final, volvió a golpear con el puño la cara del espadachín de Akatsuki, y no se movió. Gui saltó hacia atrás y Kisame obtuvo una sonrisa salvaje. Estás, Kisame comenzó cuando Samea se estremeció y emergió de él, metiéndose en su mano. Oh, debes tener poco chakra después de todo eso, Samea. Pero no te preocupes, obtendremos más, Gui se dio cuenta de que esa era su única oportunidad. Desapareciendo una vez más, pateó a Samea derecho de la muñeca de Kisame, lo agarró a pesar de que las púas salían disparadas de la empuñadura para apuñalar sus manos, y lo arrojó con todas sus fuerzas hasta que pareció cruzar el horizonte. Luego aterrizó e hizo un sello, a quemarropa justo enfrente del espadachín de Akatsuki. Irudora, tigre de la tarde. Gui gritó mientras empujaba sus manos hacia adelante. Los ojos de Kisame se abrieron como platos cuando el ataque con forma de tigre lo agarró por las fauces y lo envió volando hacia atrás. Gritó de dolor y conmoción antes de que Irudora se estrellara contra el suelo y lo bombardeara con la onda de choque concentrada y completa. Justo como lo que Sumizu Gushin había experimentado antes, pero aún peor ya que estaba tan cerca del ataque. Maldita sea, es que, perdí, murmuró Kisame mientras Irudora se dispersaba. Ya no podía mover su cuerpo, y con Samea fuera de su alcance no podía reparar el daño que había recibido. Gui se arrodilló cuando su kimón se apagó. Se secó la frente justo cuando llegaba Rogle con una docena de miembros de la tercera división. La bestia azul de Konoha cayó de rodillas, todo su cuerpo estaba dolorido y adolorido, Gui-sensei. Rogle gritó mientras corría hacia su sensei y lo apoyaba. Acabo, de terminar una batalla difícil con un oponente extremadamente fuerte, Rogle, dijo Gui y sonrió. Oshigaki Kisame, alguien a quien nunca olvidaré. Josh. Eso es increíble Gui-sensei. Le dijo mientras saltaba, y Gui hizo una mueca y cómicamente levantó los brazos y golpeó a su alumno contra el suelo. Uh, creo que deberíamos llevar a Gui-san a las tiendas médicas, esas heridas parecen bastante graves, dijo uno de los ninjas de la tercera división. Así es. No te preocupes Gui-sensei, te llevaré a los médicos antes de que puedas parpadear. Espérale. Mi cuerpo. Le, deseoso de impresionar a Gui, se lo cargó al hombro y luego se alejó a gran velocidad entre los árboles mientras se dirigía de regreso al campamento base. Mientras tanto, el cuerpo maltratado de Gui golpeó las ramas, se estrelló contra el tronco de un árbol y simplemente rebotó contra la espalda de su estudiante. Sus ojos ahora eran agujeros sin pupilas a mitad de camino y murmuró en su inconsciencia no le, solo espera, primera división, Ligmin rige en la tierra del rayo. Curación. Karin usó sus habilidades de sensor para mantener la guardia y se había llevado bien con Hino, que estaba a cargo del sensor. Se siente bien tener al menos un tiempo de calma después de esa batalla, dijo Hino mientras se estiraba. Karin aparpadeó. ¿No crees que decir algo así nos maldecerá? Hino se estremeció ante eso. En otra batalla, el equipo Kurenai estaba haciendo su propia carrera de sensores, el Vyakugan de Inata tenía el mayor alcance de cualquier usuario de Vyakugan en las divisiones, incluso mayor que el de Neji debido a su entrenamiento de reconocimiento. Hasta el momento no había encontrado enemigos en el borde o dentro de su límite de 10 kilómetros, que estaba cubierto por la nariz de Kiba y los insectos de Shino. Oye Inata, ¿estás mejor que antes? Kiba le preguntó a su amigo y compañero de equipo. Estoy, bien, Kiba Kun, dijo Inata mientras le dirigía una sonrisa amable. Luchar contra mi padre, extrañamente, me ayudó a cerrar el camino tras su muerte, se llevó la mano al pecho. Todavía me duele, pero sé que ahora siempre estará aquí para mí. Shino asintió. Si alguna vez necesitas ayuda, Inata, siempre puedes preguntarnos. Somos más que tus compañeros de equipo, somos tus amigos después de todo. Gracias, Shino Kun, dijo Inata cuando un shinobi de comunicaciones apareció junto a ella. ¿Eh? Acabamos de recibir noticias de Turdly Island, Inata-sama, dijo el ninja de comunicaciones. Había repelido un ataque de Akatsuki, que usó a Edo Tensei Kages para invadirlo. ¿Qué? Preguntó Kiba. Dos Kages. Si, tanto Naruto-sama como Beesama pudieron derrotarlos, el mensaje que recibimos de Naruto-sama cuando sus comunicaciones fueron restauradas por el despliegue del Mizukage en la isla. Kiba quería específicamente informar a los amigos y la novia de Lokage que él está haciendo bien ahora, comenzó el ninja de comunicaciones. Y que él está entrando en la guerra ahora. Pero, ¿estamos luchando para protegerlo, no es así? Kiba preguntó y se quejó. Siempre es propio de Naruto sellar nuestro trueno cuando en realidad estamos pateando traseros y cuidándonos a nosotros mismos. Pero con las pérdidas que hemos estado teniendo, Kiba, es una buena estrategia para que Naruto y Beesan entren. Especialmente porque su ubicación está comprometida, señaló Shino mientras se levantaba las gafas. Será un refuerzo moral cuando llegue. Estoy de acuerdo con Shino-kun, dijo Inata mientras su corazón se aceleraba. Naruto-kun entrando en la guerra ayudará mucho, y él solo quiere ayudarnos y protegernos tanto como nosotros lo protegemos a él. Kiba dio un bostezo. Solo dices eso porque eres su novia Inata, Akamaru ladró un poco de acuerdo con eso. Inata se puso nerviosa, juntando las puntas de sus dedos. No, no es así. Solo quieres pelear codo con codo con él, bromeó Kiba y las mejillas de Inata se sonrojaron. Sí, eso lo prueba, Inata ha vuelto a ser la de antes. N no. Mientras Kiba bromeaba juguetonamente con Inata, en el borde del campo de batalla apareció Madara, agitando su Kamui. Se puso de pie firme y se estiró, su Rinnegan brilló un poco y detrás de su máscara sonrió y comenzó a avanzar hacia la fortaleza, hasta ahora sin ser detectado por las redes de sensores. Pudo llegar casi 100 metros hasta la pared antes de que dos miembros de allí Shinobi se dieran cuenta de que estaba allí. Es, es. Madara luego realizó un sello, y luego la atención de todos fue captada justo cerca de la pared, el Headmaster apareció en una enorme botanada de humo. Totalmente desatado, su altura de 200 metros sobre todo el campo de batalla. Las cadenas alrededor de sus muñecas se rompieron cuando emitió un rugido fuerte y desafiante para todos los que estaban allí. Ahora es el momento de conseguir el sustituto que necesitaré.